...importantes medidas para mitigar el impacto del fenómeno del niño en colegios y universidades. Lorena. Así es, Rafael. La entidad hizo un llamado a las instituciones para tener un inventario de los recursos disponibles en las sedes educativas en materia de primeros auxilios y equipos extintores, camillas y botiquines. Ante la declaratoria de situación de desastre nacional emitida por el gobierno nacional con la presencia del fenómeno del niño y sus impactos tales como los incendios forestales, el Ministerio de Educación se pronunció. Hacemos un llamado a todas las secretarías e instituciones de educación superior articularse con sus consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, activar sus respectivos comités institucionales y territoriales. Un pronunciamiento con el propósito de monitorear y diagnosticar las condiciones que podrían afectar la continuidad de las labores académicas y las actividades educativas en todos los niveles. Fundamental prepararnos para que siga operando el programa de alimentación escolar en el contexto que se presente. También es fundamental que reporten cualquier anomalía o afectación. Entre las recomendaciones entregadas por el Ministerio de Educación destacan Realizar un análisis detallado de los riesgos y de los impactos asociados al fenómeno del niño así como de las posibles afectaciones derivadas. Fomentar la articulación con los consejos municipales y departamentales de gestión de riesgo de desastres para obtener información actualizada sobre alertas y riesgos específicos. Realizar un inventario de los recursos disponibles en la institución educativa en materia de primeros auxilios y equipos y materiales necesarios para el manejo de emergencias.